bien amigos como están bienvenidos una vez más en esta ocasión te traigo este vídeo que te va a servir para reactivar el RUC de una persona natural con negocio ojo persona natural con negocio que significa un negocio que ha estado o va a estar en el RUC o en el RER o en el MIP tributario o en el general ya no aplica para los recibos horarios los que alquilan ok mucho ojo con esto bien tú vas a descargar la guía ya yo te voy a dejar el enlace en el vídeo para que puedas descargarlo ya tú descargas y te va a salir esto no entonces vas a llenar de esta forma si tú vas a reactivar obviamente activas la opción reactivación si tú eres persona natural porque obviamente es para personas naturales tienes que colocar aquí persona natural porque también puede ser una sociedad conyugal o una sucesión indivisa ya documento identidad ya bueno la mayoría DNI si no es tu caso eliges el que te corresponda en el ejemplo este es el DNI los los nombres no los apellidos paterno materno el nombre la fecha de nacimiento el sexo la nacionalidad a la dirección del local donde va a estar no la condición del domicilio el correo el celular y la actividad económica esta actividad económica tú lo puedes sacar si tú vas a reactivar con la misma actividad con la cual tú estabas puedes usar la información de tu ficha root simplemente colocas lo que aparece ahí si tienes tres actividades porque puedes tener una principal y dos secundarias coloca la principal luego ya una vez que está activado puedes hacer las modificaciones sistema controlidad si antes eras manual no imagínate que estás reactivando después de cinco años obviamente las cosas con sonat hoy han cambiado así que yo te aconsejo que le pongas computarizado y computariza bueno sobre todo los comprobantes de pago eso sí ya todos van a ser electrónicos entonces ya no existe nada manual y máquinas registradoras prácticamente no existen por ahí una que otra pero ya poquísimas ok fecha de inicio actividades esto no porque esto también sirve para los que se van a inscribir en este caso tú vas a reactivar entonces tú no lo colocas ya sonat asignará qué fecha de actividades vas a con qué fecha de actividades vas a reiniciar ok fecha de baja eso sí tienes que colocar le informas a sonar cuál fue la fecha en que tuviste de baja tu root si no sabes dónde está esta información puedes sacarla también de tu ficha root ojo la última ficha root por ejemplo esta es la ficha root ya de la persona ya que aparece en la fecha ok baja definitiva esa es la fecha que debes de colocar no es que tengas una fecha root antigua obviamente no va a salir porque en esa ocasión tú la tenías activada tienes que entrar con tu clave sol y colocar esa fecha si no lo sabes puedes llamar a sonar al 0 1 3 15 0 7 30 y ahí dando tu dato de root te pueden decir qué fecha es y luego qué tributo te va a afectar si tú antes estabas en el RUS y vas a empezar en el RUS puedes colocarte ahí si estabas en el RUS pero ahora vas a pasarte al especial como es el caso del ejemplo activas esto o en el régimen que tú crees que vas a empezar o quieres empezar mejor dicho y nada más esta parte es para lo que es sucesión indivisa acá también para sucesión indivisa este es en caso de que tú vas a reactivar y vas a informar un establecimiento anexo qué quiere decir por ejemplo si estás en el RER puedes tener dos tiendas ya una tienda en el Callao y otra tienda en Chorrillos entonces tú colocarás los datos de la dirección y qué tipo de establecimiento tú vas a colocar por ejemplo si va a ser un repósito, una sucursal, una sede productiva, etc. y dónde está ubicado si no tienes un establecimiento anexo simplemente es este tu único establecimiento no llenas nada acá también es para otros, o sea tú puedes tener varios establecimientos anexos así que esto también va en blanco personas vinculadas en el caso de sucesión indivisa o sucesión conyugal no es necesario colocarlo y aquí también representante legal solo si sucesión indivisa y quiere decir que para concluir simplemente tienes que llenar la primera hoja no hay nada más que llenar ok bien y nada más y el siguiente paso es enviarlo por mesa de partes virtual que eso es lo que vamos a hacer ahora bien una vez que has ingresado a mesa de partes le haces un clic y acá vas a llenar los datos bueno acá te sale el mensaje de que cuál es el horario si tú envías desde las 0 horas hasta las 4 y media se considera presentadas en el mismo día si tú envías después de las 4 y media o sea las 5 hasta las casi las 12 de la noche se considera enviado al día siguiente ok esto con la finalidad de que sepas a partir de cuándo van a revisar tu caso ok bien entonces seleccionas aquí qué trámite vas a hacer lo vas a colocar atributos internos porque obviamente es para atributos ¿no? qué tipo de atributos te va a tocar y acá simplemente colocas solicito reactivación de RUC persona natural con negocio ok y acá automáticamente colocas el RUC el RUC de la persona obviamente ¿no? acá vas a colocar el RUC si tú estás haciendo el trámite vas a colocar ese RUC a ver en mi caso es este ok valides y te aparece ¿no? te va a decir acá puedes colocar tu clave sol ¿no? ya está ya tienes una validación ya está validada simplemente con eso ya suena sabe de qué persona se trata y acá no dices solicito reactivación reactivación de RUC en régimen en régimen especial de impuesto a la renta listo ok colocas la dirección que colocaste ya el correo electrónico que colocaste y el celular que colocaste también en tu trámite siempre es bueno colocar los mismos datos ¿ok? y aquí vas a seleccionar el archivo ya tu primer archivo va a ser donde está tu por ejemplo este de acá esta es la información del que nosotros hemos visto acá ¿no? todo esto de acá y le vas a colocar un nombre ¿no? en este caso le vas a poner guía para la inscripción puedes colocar cualquier nombre en realidad solo que debe ser un nombre coherente ¿no? y adjuntas listo ya cargó listo ya cargó luego no el DNI de la persona el DNI ok y finalmente el recibo de luz el recibo de servicios algunos ya no adjuntan DNI porque ya se entiende de que no debería presentar pero yo te sugiero que sí lo hagas porque a mí me tocó una vez no sé quién fue el que revisó y la persona que revisó el caso pues como yo adjunté solo el formulario no respondió pasado un tiempo que no había pues datos sustentatorios como el número del DNI la foto del DNI y otras cosas más entonces desde ahí ya yo a pesar de que sabemos o dicen que no es necesario yo lo adjunto ¿no? ahora en el caso de que tú tengas una nueva dirección distinta a la cual tú diste de baja bueno si es recomendable colocar el recibo de servicio o si vas a colocar la información de un establecimiento anexo también es necesario colocar el recibo de servicio de ese lugar y bien entonces después de haber colocado todo esto simplemente te vas a enviar y en este caso esperas y ya está registrada ahora en algunos casos te aparece para que coloques el ROOP pero ese es cuando no lo has validado aquí ya mejor dicho la clave sol si tú acá no lo valides a la hora de enviar te pide ¿no? para que sepa de quién está enviando ya y nada más con este este número de cargo este mismo este mismo número te va a llegar al correo ya es más de repente ya llegó vamos a ver acá vamos a ver si sonar es rápido o no a veces demora pero vamos a ver bueno si esta vez está trabajando o no ya bueno parece que sonar no quiere trabajar bueno en fin les va a llegar un correo a ustedes y con eso con este mismo número para que ustedes puedan monitorear ahora ¿cómo vas a monitorear? simplemente copias este número de acá ya y aquí en la misma mesa de parte virtual tú vas a consulta expedientes y acá le pones por número de expediente colocas el número que tú estás revisando o el número que tú tuviste y le pones a consultar y acá está ¿no? como ves todavía no aparece mucha información porque obviamente recién lo hemos recién lo estamos informando entonces no hay un historial porque por lo general te va a salir ¿no? aceptado en revisión procesando resuelto ¿no? y ya tú ahí vas a saber si ya te accedieron o no a la reactivación ¿ok? bien entonces amigos gracias por haber visto esta información te invito a que te suscribas al canal le des like, compartas esta información y ves los cursos que tengo disponibles para ti en la descripción del video y te puedes unir a alguno de los grupos que también tengo ¿ok? para que puedas estar más informado mi nombre es Jonathan y gracias por haber visto esta información nos vemos en el siguiente video si este video te gustó o te sirvió y quieres colaborarnos tengo pling y yape así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos QR y hacernos una donación si es que tú lo crees conveniente y si no te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal eso también nos hará muy felices gracias y te invito ahora a que puedas ver estos videos que vienen a continuación gracias y que tengas un excelente día adiós gracias 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 gracias